Bueno, pues bienvenidos a todos a un nuevo vídeo más. Hoy estamos de nuevo con una nueva actualización de mi cartera de GE. Si seguís un poquillo en los mercados sabréis que está todo bastante revuelto, por decirlo así. Pero bueno, tampoco me quiero enrollar más. Quiero que el vídeo de hoy sea algo más cortito y que os quedéis durante todo el vídeo y veáis cómo ha ido la evolución, cómo han ido creciendo los ingresos que hemos tenido y todo eso. Así que eso, ya directamente vamos a ir al broker y os enseño. Bueno, pues ya estamos aquí en el broker. Ya podéis ver cuál es el valor total de la cartera a día de hoy. Sigo con mis aportaciones mensuales y poco a poco va creciendo, aunque todavía el rendimiento es negativo. Aunque aquí tuvimos un piquito en el que ya entró en verde, pero el viernes pasado, el día 29 de abril, el Nasdaq cayó un 4%. El S&P 500 es un 3,62, como veis aquí arriba. Sí, bueno, igual vosotros lo veis, no lo sé si lo veis o no, pero bueno. Y bueno, aunque en realidad mi cartera, mis posiciones están cayendo bastante. Me mantengo estable porque yo todo eso estoy invertido en dólares y la cartera se calcula en euros. Por tanto, el cambio de moneda me mantiene porque el euro ha perdido bastante valor frente al dólar. Así que bueno, ahí al estar en dólares, pues eso que ganamos. Bueno, pues ya directamente vamos a la cartera. Vais a poder ver cómo aquí arriba pone pérdidas y ganancias no realizadas. Está todo en rojo del viernes. O sea, ha sido un día bastante duro. Y vi que hay un 6%, aunque llegó a estar en 141 y aproveché para comprar. Que ahora lo enseño aquí. O sea, el viernes pasado compré el día 29. Por aquí lo tenemos. El día 29 compré a 141,51. Y ahí pilló justo bien el dip. Bueno, el dip fue el punto más bajo de la caída. Luego también he implementado Lowes en la cartera. También lo compré en 203. Ahora está a 197. Bueno, y luego qué más se ha ampliado. Sí, JP Morgan. No sé si este ya al mes pasado ya lo tenía ampliado o no. Pero me gustaría ampliar Verizon ahora que está... Que ha caído bastante. Está hasta en 46 dólares. Bueno, aquí Verizon. Está en 46 dólares. Ya que ofrece una rentabilidad de dividendo del 5,5%. Que es bastante alto. Igual había pensado en duplicar la posición. Y en caso de que no duplique el de Verizon, también igual duplico el de Starbucks. Que está a 74 dólares. Lleva una pérdida al 25%. Así también bajaríamos ese porcentaje. Y luego el día que se recupere, porque yo creo que se recuperará, podremos entrar antes en ganancias. Aquí luego poco más que comentaros en la cartera. No he hecho muchos cambios más. Sigo manteniendo algo en liquidez. Como ya habréis visto, tengo 350 euros en liquidez. Y los próximos dividendos que vienen son 6,74 dólares. Bueno, este mes tampoco es que haya recibido muchos dividendos. Eso ya luego, como siempre, os lo enseñaré en el Excel. Y bueno, aquí no tengo mucho más que deciros. Lo único que he ingresado 600 eurillos más este mes. Fueron 600, si no me equivoco. Sí, eso es, fueron 600. Y el próximo mes también ampliaré otros 600 o algo así. Bueno, ya se irá viendo. Así que sin nada más que comentar por aquí. Ya os he dicho que el vídeo de hoy quiero que sea algo más corto. Quiero que escribáis durante todo el vídeo para que no os perdáis nada. Porque veo que si me enrollo mucho, muchos se van del vídeo. Y tengo que empezar a mejorar y tengo que aumentar la retención. Así que lo he dicho. Nos vemos en el Excel. Bueno, pues ya estamos aquí en el Excel. Antes que nada, comentaros lo de siempre. Si alguno está empezando en este mundillo de inversión de GI, le interesa este Excel, lo podéis encontrar en el enlace que os dejo en la descripción. Siempre, bueno, es el recordatorio. Y sin enraigarme más, lo primero que comentaros es que ya la cartera me... Esto es la estimación de dividendos que reparte mi cartera anualmente. Que ya son 134,82 euros en total. Lo que serían 11 euros al mes. Y mi objetivo para este año era de 15 euros. Así que creo que lo conseguiremos sin problema. Incluso se podría aumentar ese objetivo a 17,5 y así. Pero bueno, todavía vamos con la calma. Y luego, como siempre, comentar que mi objetivo es que mi cartera de dividendos me dé 500 euros al mes. Esto sería el objetivo que tengo a largo plazo. En la evolución de estos dividendos, cómo van, cuál fue en enero, en febrero, cómo va creciendo poco a poco. También tengo que decir que voy metiendo bastante dinero para lo que yo me puedo permitir. Pero siempre respetando lo que me dice mi Excel de finanzas personales. Se me dice de qué porcentaje puedo meter aquí. Yo solo respeto eso. Y ya directamente os enseño el porfolio. Como ya os he comentado, el viernes fue bastante duro. Solo el viernes perdimos 192 dólares de valor de cartera. Y un total de 433,86 dólares. Pero luego esto no es la realidad. Porque yo al pasar de euro a dólares, el dólar me está manteniendo a flote sin tener esta pérdida. Pero lo bueno es que yo al líder a muy largo plazo, al ser joven, pues aprovecharé estas caídas para ampliar Starbucks. Como he dicho, Verizon, que aquí nos ofrece un 5,53% de rentabilidad en este momento, que es una burrada. D-Row también ofrece una buena rentabilidad de dividendo. 3M también estaba como para ampliar, aunque no ha tenido problemas legales, ya lo sé, pero yo creo que en el largo plazo es una empresa que lidera en el mercado. Si no, si trabajáis en una empresa y que se dedique a algo industrial, veréis que tendréis alguna más que una herramienta con protectoras de oídos, o lo que sea de 3M, o sea, está en todas partes, incluso los post-it. Y yo creo que no, que va a pasar a cualquier problema. Ya he comentado el tema de lo que ha ampliado y lo que no. Luego sí, esto sí, Unilever me ha entrado en positivo, al igual que sigo manteniendo Visa en positivo, e IBI, aunque IBI tenía como un 16% arriba y ha caído hasta un 4%, pero bueno, no me preocupa. Johnson & Johnson, que me encantaría ampliarlo, a ver si da una oportunidad y cae con las demás, por favor. Y Procter & Gamble, más lo mismo, que caiga un poquito y me gustaría ampliarlo. Quiero que sean dos de las posiciones más grandes de mi cartera. Bueno, luego en el radar, ahora mismo estará casi todo accesible a comprar. Esta parte todavía no la he actualizado, así que tampoco es que le haga mucho caso, yo voy viendo lo que cae, lo que no. Si quiero seguir ampliando estas posiciones, ahora mismo no tengo, no, no quiero incluir ninguna más, porque acabo de incluir Lowes, así que me quedaría así por ahora. Y lo dicho, no quería alargar mucho este vídeo, así que lo dejaremos aquí. Si os interesa esta plantilla, os lo dejaré en el primer enlace en la descripción, podéis echarle un vistazo, incluso tengo un videotutorial de cómo funciona y para hacer el seguimiento de todos vuestros dividendos y todo eso, bueno, ahora que me he dado cuenta que no he hablado de los dividendos que he recibido este mes, que me iba a ir, pero tampoco es gran cosa, porque este mes solo me ha pagado AMT, American Tower Corporation, que me pago el día de ayer, 29, y Realty Income, que ya si llevar seis posiciones ya me va a dar 1,17 euros netos cada mes, sin quitar la tributación a la Hacienda que hay que hacer, y también JP Morgan repartía el 30 de abril, hoy estamos a 1 de mayo, pero todavía como no me han ingresado en el broker, no lo he metido, así que este lo contabilizaré en mayo, pues que a mí me llegará en mayo, así que eso, este mes solo han sido 2,30 euros y en mayo creo que ya recibiremos algo más por lo que hemos visto en el broker, así que seguimos poco a poco para adelante, porque ya sabemos que esto es una carrera a fondo, ya en total en 2022 me han pagado 19,21 euros, así que lo dicho, sin enredarme mucho más, espero que os guste el vídeo, espero que hayáis llegado hasta aquí, que era mi objetivo con este vídeo, hacer un vídeo más cortito y que lleguéis hasta el final, y os traeré la actualización de esta cartera el mes que viene, así que sin nada más me despido, que tengáis un buen día, adiós.